Hola, en este vídeo os vamos a enseñar cómo crear un documento de texto y mostraremos las funciones básicas que tiene por encima. Estando en la página estándar de Google Drive, pulsamos el botón crear, como hemos hecho con los formularios, y elegimos documento. Como podéis ver, el aspecto es muy parecido a cualquier editor de texto al que estéis acostumbrados. Una vez que se abre, el documento por defecto aparece como documento sin título. El primer consejo es ponerle un nombre. Para cambiar el nombre, solamente tenéis que hacer clic sobre el título, o sea, sobre el título que tiene actualmente. Cursamos, ponemos el nombre que queramos. Como podéis ver, aquí está la hoja, digamos, en la que estamos funcionando, y vamos a aplicar rápidamente la botonera. Imprimir, deshacer, rehacer un cambio que se ha deshecho, copiar formato, el zoom, por si lo queremos poner ajustado para ver más grande o el formato que sea. El estilo del texto, como cualquier editor de texto, título, subtítulo, tal, por tener unificados los formatos. El tipo de letra, que hay un número suficiente, aunque quizás no tantas como suele tener la gente en sus ordenadores. El tamaño de la fuente, negrita, cursiva, subrayado, el color del texto y del fondo del texto, o sea, del resaltado. Están los dos incluidos en el mismo. Insertar un enlace, insertar un comentario, que se verá en posteriores tutoriales. La alineación, tanto izquierda, centrada, derecha o justificado. El interlineado, pues un espacio y medio, doble espacio, si se va a poner espacio antes o después del párrafo, o incluso personalizado. La lista numerada, en la que cada vez que le vamos dando a intro va apareciendo un número nuevo. Y si damos tabuladores y nos hacemos un metidito, como se suele decir, cambia el estilo. Y aquí podemos ver diferentes formatos que hay. La lista con viñetas, otro sabor de esto. Los botones de sangría, para aumentarla o no aumentarla. El botón de borrar el formato, si tenemos un texto que tiene muchas cosas, pues negrita, subrayado, color azul, no sé qué. Con este botón lo borramos todo. Y el título, o sea, el diccionario con el que estamos funcionando. ¿Vale? Yo tengo instalados dos, ¿vale? Ahora mismo está el español. Aquí tenemos otra herramienta que explicaremos más adelante, que es el estado del documento, el estado de edición, no sé cómo llamarlo porque es nueva, en el que por defecto sale el formato edición, es decir, todos los cambios que hagamos serán cambios, pero lo podemos cambiar al estado sugerencia, en el que, que es como el control de cambios del Word, de Office, en el que todo lo que escribamos le va a aparecer al autor, o va a aparecer como una sugerencia de cambio, que otra persona aceptará o no. ¿Vale? Ahora pondremos un ejemplo. Y aquí el típico menú, o sea, el típico menú que tiene cualquier programa. Muchas de las funciones ya las hemos visto porque están abajo. Esto os animo a que le echéis un vistazo a todas y en las que tengáis dudas las vayáis probando. Algunas de aquí os las enseñaremos en este curso, otras se hablará de ellas en la clase y otras simplemente pues las dejaremos a que las veáis vosotros o que consultéis la documentación. ¿Vale? Otros botones muy interesantes son el de los comentarios, se explicará más adelante. Y el de compartir, que ya se ha explicado, igual que se podía hacer de fuera en Drive el compartir, lo hemos hecho con un fichero, al pulsar aquí se está haciendo sobre este fichero. Se abre la ventana de compartir igualmente. Internet valente hoy. Y aquí nos permite, pues, o dar el enlace de compartir o compartirlo a través de alguna de estas herramientas o cambiar el acceso global del fichero, pues ya sea por enlace o publicarlo en la web, como se prefiera, o invitar usuario a usuario cambiando los permisos. Está sincronizado con tu carpeta de Google, con tu carpeta de contacto de Google y aquí se puede decidir qué permiso va a tener sobre el fichero. Incluso si le quiere mandar un mensaje. Esto es igual que el compartir. Y como os dije en la función anterior, porque veis un ejemplo. Empezamos a escribir. Y si activamos el modo de edición al modo de sugerencia, a partir de este momento, que da en verde, todo lo que escribamos va a quedar como control de cambio, como una sugerencia. Sale quién la ha hecho, cuándo, qué ha hecho, si ha añadido texto, ha borrado una genética, que borro este texto también. Todo queda marcado, igual que lo hace Office. Y la persona que sea, pues lo aprueba o lo rechaza. Por ejemplo, el la no me gusta, lo rechazo, y el no me parece bien, y lo acepto. Y ya pasa definitivo. También está la opción visualización, que no entiendo muy bien, porque será para que puedas ver el documento sin posibilidad de equivocarte, o de borrar, o de tocarlo, porque estés viéndolo rápido. Pero en realidad esto, más para este modo, es mejor que el dueño del archivo, solamente te da acceso a visualización. Muy bien. Este vídeo no pretendía llegar mucho más, simplemente ofreceros una visión muy global. Algunas funciones se explicarán en detalle, otras en la clase, y por supuesto, estoy abierto a cualquier pregunta durante el curso que queráis resolver.